Marcos, bienvenido. Alejandra, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien. Vamos a arrancar con la dama, ¿le parece? Me parece perfecto. Alejandra, no sé si ya tuvieron la oportunidad de visitar, de recorrer la muestra. Sí, por supuesto, estuvimos... Estamos muy contentos, muy felices de participar de esta muestra, de esta vigésima novena edición de Agroactiva, con todo lo que implica en el diálogo de lo público con lo privado, en esta suerte de renovación de un pacto solidario con los sectores agroeconómicos, que tan mal vienen pasando con la sequía, y la verdad que muy contentos y muy felices por lo que está pasando con las dos líneas de crédito que se han anunciado, tanto del Banco Nación como del Banco de la Provincia de Santa Fe, para acompañar a este sector productivo que tanto viene sufriendo esta sequía histórica, que atraviesa a la provincia y al país entero. En el caso tuyo, bueno, si no me equivoco, actual vicegobernadora... Actual vicegobernadora, Presidenta del Senado, con el orgullo de haber logrado la media sanción de la emergencia agropecuaria por parte de la Cámara de Senadores, esperando la otra media sanción por parte de la Cámara de Diputados, a un pedido del Gobernador Perotti, que es un pedido muy importante porque obviamente sienta las bases normativas para enfrentar esta situación tan compleja. Y ahora candidata a diputada. Y ahora candidata a diputada provincial, acá acompañada por Marcos Clery, que es nuestro candidato a gobernador, precandidato a gobernador, en una lista que hemos conformado y que es muy interesante porque implica una sinergia entre distintos sectores y apoyando un modelo nacional de crecimiento, un modelo nacional de diálogo. Y algo que vienen diciendo también, vienen diciendo los dirigentes nacionales, pero también lo viene diciendo hace mucho tiempo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que es retomar la senda del crecimiento en un pacto democrático y en un pacto donde estén representadas todas las fuerzas de la actividad productiva del país. Lo que te quería consultar como vicegobernadora, como actual vicegobernadora, como bien marcás vos, este año, año y medio que nos golpeó la sequía y por ahí una conyuntura internacional complicada, difícil, pero por ahí donde el gobierno de Santa Fe acercó al productor agropecuario, acercó al empresario, al industrial, distintas herramientas financieras, algún tipo de ayuda para sobrellevar este momento, ¿no? Así fue y siempre se hizo con el organismo financiero de la provincia, que es el Banco de Santa Fe, y estuvimos cerca, por eso te mencionaba esta emergencia también que el gobernador solicitó que se declarase legislativamente y acompañando a través del Ministerio de la Producción todos los emprendimientos que se han realizado. También con obras de infraestructura muy importantes, pero obviamente también mirando la orgánica nacional, porque también es cierto que no hubiésemos podido hacer lo que se hizo en todo caso si no hubiésemos tenido el acompañamiento del gobierno nacional. Y con respecto a la actual situación del país, ¿cómo la analizás? ¿Cómo la ves? ¿Qué expectativas tenés? Nosotros estamos transitando una PASO, que en la provincia de Santa Fe tienen una vieja tradición, una virtuosa tradición. Yo, digamos, que me desenvolví a partir de las PASO del 2017, cuando renuncié al Poder Judicial y conformamos una lista de diputados nacionales. Fuimos parte de una mayoría, fuimos parte luego de la coalición que llevó al actual gobernador Perotti al gobierno y a mí como vicegobernadora. Con lo cual, las PASO en Santa Fe han sido muy virtuosas. Nuestro espacio político está demostrando que se pueden transitar sin agresiones, sin violencia, siendo propositivos y planteando que estos pisos de acuerdo no impliquen la negación de lo que se ha hecho a nivel provincial, sino que impliquen también un punto de partida hacia las cosas que debemos hacer mejor y que debemos mejorar. Nos cuesta ver que la oposición tenga este nivel de tensión y este nivel de crispación. Me parece que el que está del otro lado escuchando, la audiencia que nos está escuchando a nosotros ahora, ve con muy malos ojos las agresiones, la banalización que se hace de la política, la política es una herramienta fantástica si se la sabe usar con virtud y si se la sabe poner al servicio del pueblo, claramente. Y esto es lo que estamos haciendo con Marcos Clery, nuestro precandidato a gobernador de la provincia. La última, ¿cuáles crees que fueron las mayores virtudes, aunque todavía resta para terminar su mandato como gobernador, ¿cuáles crees que fueron las mayores virtudes de Omar Perotti como gobernador de Santa Fe? Yo creo que fue una gestión de cercanía, creo que fue una gestión que estuvo atravesada por un momento muy difícil como fue la pandemia, esto no es una excusa para nada, pero sí es reconocer que estuvimos dos años gobernando en pandemia, que se hizo una gestión verdaderamente federal, yo presido un cuerpo que es eminentemente federal como en la Cámara de Senadores, sé lo que fue coordinar los comités de crisis departamentales, el peor momento del mundo y de la Argentina. Creo que fue una gestión muy interesante en términos económicos y productivos y creo que tuvimos nuestras deficiencias en materia de seguridad que hay que asumirlas, hay que hacer una profunda autocrítica en ese sentido y pensar a futuro cómo se puede revertir. Bueno, Marcos, ¿cómo anda usted? ¿Bien? Muy bien, ¿cómo estás vos? Acá estamos, trabajando en este día por ahora agradable en lo climatológico, dicen que ya a partir de mañana con mucho frío, veremos qué pasa. Sí, la verdad que cuando hoy amanecíamos sentíamos la humidad y el principal, la salida del sol, un clima muy agradable, pero se viene un fin de semana con mucho fresco. Bueno, contanos un poquito cómo está la campaña, sos candidato a gobernador de la provincia, cómo viene la campaña, cuáles son tus expectativas en lo personal, las expectativas del equipo, del grupo de trabajo. Bueno, nosotros hemos conformado una propuesta de una nueva generación con un trabajo intergeneracional en donde hombres y mujeres de experiencia nos acompañan junto a mi candidatura de gobernador, también Alejandra Obey, es mi candidata a vicegobernadora, la hija del ex gobernador de la provincia, Jorge Obey. Tenemos como horizonte el objetivo de potenciar las cosas que están bien de la actual gestión, pero corregirlas sin perder tiempo las cosas que están mal, para lo cual conformamos un programa de gobierno que analizó el gobierno de Reutem, el gobierno de Obey, los 12 años del Frente Progresista y el actual gobierno provincial, para tener una línea de acción en donde lo bueno de cada uno de estos gobiernos podamos potenciarlo de acuerdo a esta nueva realidad, pero lo que sí tenemos que hacer y corregir de forma inmediata es tener una política de seguridad en que todos y todas estemos de acuerdo, evitar que la inseguridad de Rosario se exporte al resto de la provincia y asimismo un trabajo mancomunado entre toda la dirigencia política en donde construyamos el Partido del Bien Común en materia de seguridad, salud y educación. Queremos debatir ideas, propuestas en este paso, es nuestro objetivo y por supuesto también reconocemos el enojo de la ciudadanía. La ciudadanía está enojada y tiene razón en estar enojada porque los contratos electorales no se han complementado, pero le pedimos que ese enojo que tienen, esas ganas de engranar, la sumen con toda su energía en este proyecto, en este gran engranaje para poder hacerlo correcto y las cosas bien y que nos controlen mucho para que nosotros cuando estemos gobernando la provincia de Santa Fe, construyamos este proyecto entre todos y todas. Toma una parte de lo que decía recién Marco, lo que falta hacer, ¿qué sería para vos, para el equipo de trabajo, lo que falta hacer en materia de seguridad? Imagino que muchísimo, ¿no? En Santa Fe, especialmente en la ciudad de Rosario. En materia de seguridad necesitamos un plan integral de seguridad. En el momento más difícil de la actual gestión provincial, lo hablé con Alejandra, se lo propuse al gobernador de la provincia, ser suministro de seguridad para desarrollar un programa de seguridad en donde evitemos que la inseguridad de Rosario se exporte a toda la provincia y con claras acciones en los primeros seis meses tengamos una presencia en la ciudad de Rosario de todo el Estado, pero asimismo pensemos segundas y terceras acciones que desarrollamos para evitar que cuando presionábamos en Rosario el crimen organizado se corra hacia el interior de la provincia. Y acá hay que ser claro, nunca hay que especular y con la inseguridad muchísimo menos. Tenemos que tomar dos decisiones, enfrentar al crimen organizado de frente, no retroceder nunca ni por miedo, ni por conveniencia, ni por convivencia. Y asimismo todo el presupuesto de la provincia de Santa Fe en esta materia tiene que estar destinado a volver a hacer que el Estado recupere a la autoridad, derrotar diariamente el crimen organizado y lograr el acompañamiento del conjunto de la sociedad para poder avanzar. Eso en materia de seguridad. ¿Qué pasa con la justicia en esto? Tiene mucho que ver. ¿Qué papel tiene que cumplir la justicia? Tiene mucho que ver. Estoy hablando con vos con el tema del presupuesto y todo lo que decías, pero ¿qué rol? Tiene un rol y por eso a nosotros nos acompaña como primer candidato a diputada provincial a Alejandra Rodenas que fue jueza, jueza penal que condenó a las principales bandas del crimen organizado y también en el número 3 de la lista de diputadas provinciales nos acompaña Jacqueline Balangioni que era la defensora de la provincia de Santa Fe. ¿Por qué esto? Porque la experiencia que tiene en ella más nuestra iniciativa tiene que tener una mirada integral para dar esta respuesta. Y la justicia también tiene mucho para aportar del sistema acusatorio, de los fiscales y de los jueces y el control ciudadano para que hagan las cosas de manera efectiva. No solo los recursos, sino también ellos trabajar diariamente en lo que está pidiendo la comunidad. También sabés que está faltando el Procrear Santa Fecino. Nosotros somos conscientes de la demanda de vivienda que hay, pero lo que buscamos... Aquí en Amtron se siente mucho. En toda la provincia. Sí, sí. La provincia de Santa Fe actualmente destina 10.000 millones de pesos para vivienda social. Nosotros estamos proponiendo y está la plata para poder hacer ahora un Procrear Santa Fecino con el mismo monto para que se lleve adelante el crédito para refacción, el crédito para construcción de vivienda y el crédito generando la sinergia público-privada para los complejos Procrear que posteriormente se sortean y se pagan. Este muy buen ejemplo de un sistema para poder construir vivienda, que además de ser la vivienda, es el empleo, por cada Procrear son 10 puestos de trabajo, es la posibilidad del proyecto personal de cada familia de construir su hogar. Y para nosotros es fundamental porque desde el hogar, ese núcleo fundamental de la familia, las nuevas familias, se construye una comunidad que avanza, con el hogar, con la escuela, con una mejor seguridad, con trabajo, con educación. Y en este sentido, como decimos que hay que potenciar lo bueno, también decimos que rápidamente sin perder tiempo hay que corregir lo malo, siempre hay que pensar, no es de cero, sino teniendo una base sólida. Y queremos que lo sencillo se haga bien y que lo complejo como es la materia de tener una mejor seguridad en conjunto con planificación y coraja lo podamos resolver. ¿Qué te pide este sector? El sector que hoy tenemos acá en Agroactiva, el sector industrial, de la maquinaria agrícola, ¿qué te va pidiendo, solicitando a la hora de tomar contacto con ellos? Piden, tanto a nivel nacional y a nivel provincial, legislación a favor. Número uno, a nivel nacional quieren la ley de maquinaria agrícola que estoy trabajando con la Cámara para que se sancione. Ese es el famoso DNI de que la maquinaria agrícola con un componente mayor del 60% de producción nacional tenga un beneficio de estas líneas de crédito que hoy se están promocionando tanto del nuevo Banco de Santa Fe como del Banco de Nación que favorezcan, porque son empresas que generan trabajo no sólo en el interior de nuestra provincia, aquí en Austro, en el departamento Belgrano y también en Córdoba y en toda nuestra región, sino principalmente también exportan. La diferencia con las grandes empresas extranjeras, que son tres, que importan mucho, exportan poco y además tienen el beneficio del crédito. También están pidiendo el sector productivo, además del crédito, para capital de trabajo. Luego de esta sequía de tres años y principalmente la última sequía que abarcó toda la provincia de Santa Fe, están pidiendo a los pequeños productores tener el acceso al crédito, ya sea de la Agencia de Desarrollo Provincial, Nuevo Banco de Santa Fe y Banco Nación para poder llevar adelante la siembra y devolverlo en el corto plazo. Número tres, tanto a nivel nacional como a nivel provincial lo que están pidiendo es la emergencia agropecuaria, pero eso ha sido sancionado, lo que ahora están solicitando y estamos trabajando es una nueva ley de emergencia. La ley de emergencia actual es la del año 2009, hay que actualizarle el monto para poder atender la emergencia de los productores, pero principalmente nosotros lo que estamos planteando es que en ese monto específico también haya un fondo de mitigación y anticipación con obra de infraestructura. ¿Por qué? Trabajado junto con los productores y con cada uno de los ministros en las distintas áreas, uno puede trabajar las áreas de mitigación para tener el agua y el riego suficiente cuando hay sequía y ahora lo que va a ser de esta mitad de año ya tenemos que estar haciendo las obras para evitar las futuras inundaciones con la lluvia que se están programando. Eso es trabajar con planificación, anticipándose y escuchando a quienes, a los que saben en cada uno de los sectores y es lo que estamos haciendo junto con Alejandra Rodenas, junto con Alejandro Bey y lo que nosotros queremos hacer a partir del 10 de diciembre cuando gobernamos la provincia de Santa Fe, si la ciudadanía nos da la oportunidad. ¿El acceso, quizás un acceso más fácil al dólar para que para este tipo de empresas es muy importante a la hora de comprar insumos y seguir produciendo? Hoy eso lo vienen trabajando con la Secretaría de Comercio y las cámaras lo representan muy bien y han generado una cantidad de pedidos que se fueron resolviendo. Todos recorrecemos en la actualidad que tenemos una restricción cambiaria atento al acuerdo con el FMI y acá lo tengo que decir, nosotros votamos en contra de este acuerdo del FMI y Alejandra Obey que nos acompaña también votó en contra del acuerdo del FMI. Y Alejandra Rodenas si hubiese sido diputada nacional también hubiese votado en contra. ¿Por qué? Porque es un pésimo acuerdo. El acuerdo con el FMI que nosotros no votamos es un acuerdo inflacionario, es un acuerdo que al sector productivo le restringe el acceso al dólar porque lo primero que quiere es que se pague lo que se le deben a ellos y no que nos permita seguir creciendo. Y es un acuerdo que nuestro modelo de desarrollo no puede tener todas las potencialidades que tenemos que desarrollar porque está siendo condicionado por economistas externos que no comprenden nuestra realidad económica y cuáles son las potencialidades que tenemos desde la provincia de Santa Fe y desde la Argentina. Por eso votamos en contra, porque somos coherentes, porque somos consecuentes, porque queremos lo mejor para nuestra provincia y porque cuando votamos en contra dijimos todas estas cosas, hay que rediscutirlo. Y también es importante que tengamos un gobernador de la provincia que a partir del 10 de diciembre, esto también lo planteen, el Eduardo lo tiene que plantear para que el futuro gobierno nacional escuche no solo a los legisladores nacionales sino principalmente al pueblo y a los representantes de sus provincias para que vire y no llegue por este camino y tome el camino correcto. Marco, muchas gracias. Alejandra, muchas gracias. Muchas gracias a vos y te dejo un pequeño presente. Cómo no, muchas gracias. Ya repartió tanto que se le están terminando, pero bueno. Ya te lo di. Sí. Que nosotros lo tomamos como consigna. Tal cual. Es un... Lo tengo, lo tengo acá, lo tengo acá. Sí, sí. Lo tengo acá. Ahí lo tenés. A cada persona que saludamos y vemos, nosotros le entregamos esta carapela, este pin de Malvinas, porque al igual que en nuestra concepción, no solo queremos malvinizar, sino también somos la generación Malvinas. Nacimos en el 82. La mitad de la población argentina no había nacido, que vive hoy, no había nacido para esa época. Y nosotros nos comprometimos con los excombatientes, con sus familiares, con cada uno de los soldados que fueron al continente y estuvieron en la Argentina. A seguir con esta causa, que es una causa que nos une, que es una causa intergeneracional, que es una causa que todos y todas tenemos que volver a pasar por el corazón y permanentemente tenemos que dar un mensaje claro y contundente. Las Malvinas son y se ven en Argentina, por eso parte de todo lo que hacemos es tener este contenido, esta acción, acompañándolo a ellos y entregamos esta carapela a cada una de las personas que vemos. Y bueno, aquí en Amtron, gracias Marco, aquí en Amtron, tema Malvinas, más que especial para nosotros, porque tenemos un héroe nacional como Claudio Giaretti, que perdió la vida en el crucero de la General Belgrano. Así que muy amable, muchas gracias. Un abrazo a su familia. Gracias. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.